Bienvenidos a un desafío más aquí en Barra de Opinión. En esta ocasión, y me da mucho gusto poder platicar, saludar a Iván Carrillo, él es el editor general de la revista QO, y platicar sobre este concepto que cumple ya tres años, que ha cumplido ya su tercera edición, Mentes QO Discovery. Iván, bienvenido, ¿y de qué se trata? Es fomentar, premiar, estimular, exaltar, digamos, el talento mexicano, la creatividad en muchas disciplinas, son 10, ya iremos comentando a detalle. ¿De qué se trata Mentes QO, en lo cual Azteca, por supuesto, participa? Muchas gracias, Carlos. Mira, en primer lugar, es un homenaje, así lo hemos planteado. Mentes QO Discovery pretende voltear la mirada de la sociedad, nosotros asumimos como representantes de la sociedad, hacia talento mexicano, talento enfocado a la búsqueda del conocimiento. Entonces, hemos hecho este espacio de encuentro multidisciplinario, como bien señalas, donde buscamos las cualidades humanas, como la creatividad, la pasión, la curiosidad, del sentido de integración, enfocadas a distintos proyectos ya cristalizados, es decir, que ya se llevaron a cabo o que están llevando a cabo, ya permiten ver una materialización. Y a través de esto, pues, creamos una noche de gala que tuvo lugar recientemente y después de eso los proyectamos en medio de comunicación con un solo objetivo fundamental, que científicos, ingenieros, matemáticos, paleontólogos, artistas plásticos, se puedan volver referentes culturales o modelos a seguir para la juventud, para la infancia, para los niños, y puedan ver en ellos la posibilidad de un desarrollo profesional y la posibilidad de alcanzar el éxito y desenvolverse vocacionalmente. Para conocer más, para diferenciar de otras iniciativas, que no es tan mal, que cada quien cubre algún flanco, pero en este encontrar, reunir el talento mexicano, exaltar esta, digamos, economía del conocimiento, donde es lo que más vale, el conocimiento que se puede cristalizar. En tres años que lleva la revista Cuo contigo al frente y con medios asociados para que esto también pueda permear hacia la sociedad, ¿cómo han estado sintiendo la parte de recepción de la gente? ¿Hay interés en conocer, en saber qué se está haciendo sin que necesariamente se conviertan en estrellas de los medios? Exactamente, mira, se vuelve, creo que es algo de lo que más entusiasmo nos genera, la parte orgánica de Mentes Cubes Covers. Si nosotros hemos abierto el espacio, hay un homenaje, porque hemos sido cuidadosos de decir, no es un concurso, no hay premiación, no hay ningún premio en efectivo ni nada por el estilo, es un reconocimiento físico, es decir, una estatuilla, el aplauso y sí, la voluntad, obviamente, y el esfuerzo de, a través de los medios que a mí me compete, que es la revista y obviamente Discovery, abrir espacios para sus historias. Pero como bien dices, hay medios asociados, TV Azteca entre ellos, que han abierto espacio para promover su obra y sobre todo la historia humana que hay detrás de ella. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues muchos de ellos han encontrado un espacio para la divulgación de la ciencia en otros proyectos, muchos de ellos se han convertido en fuentes y nosotros no intervenimos. Realmente creo que nuestra labor llega hasta ese punto de ponerlos en esta plataforma, intentar que se conozcan sus historias y que los demás medios puedan realmente retomar su trabajo. Encuentran, digamos, una inercia propia una vez que están colocados en esa misma esfera que propicia Mentes Cubo Discovery. México, de repente decimos, caray, cuántas cosas malas, o cuántas áreas de oportunidad hay para mejorar en tantas otras, pero en el aspecto de conocimiento, de investigación, de gente que se dedica a saber más, a resolver problemas reales, ¿piensas que estamos bien, que hay un futuro promisorio para el país? Mira, México sin duda ya tiene una masa crítica formada de investigadores, de artistas, de gente que está resolviendo problemas. O sea, las grandes universidades públicas, más muchas universidades privadas, arrojan realmente talento muy enfocado. A mí me dejó de sorprenderme a lo largo de los años, pero es una pregunta que me hacen con frecuencia. Ya después de tres años yo digo, es que no es que haya suficiente, es que sobra. Tenemos realmente en casi todas las áreas del conocimiento, tenemos especialistas de primera línea, trabajando aquí en el país, trabajando en ligas internacionales, por llamarlo con un término futbolístico, pero moviéndose en las primeras esferas del desarrollo científico y tecnológico, y que aportan su valor y su trabajo con una inteligencia que dejaría mudo a muchos otros países. Lo cierto, Carlos, es que quizá como sociedad, y aquí asumo mi parte como responsabilidad, quizá como medios de comunicación, no hemos abierto esa mirada del todo, quizá por una urgencia de una realidad que nos come y sabemos noticiosa y sabemos difícil y que hay que cubrir, sin embargo, cada uno de estos proyectos es una buena noticia. Y no está de más que como nosotros, como medios de comunicación, yo mismo como periodista, también le regresemos a la sociedad y digamos, aquí surgen muy buenas noticias, hay gran talento, hay creatividad. Creo que ese es parte del espíritu de Mentes Cubo Discovery. Y para cerrar, Iván, simplemente hay creación o se da a conocer, se pone de frente a la gente otro tipo de ídolos, otro tipo de ejemplos a seguir, insisto, sin detrimento de lo que puede ser un deportista o un artista, están estos otros mexicanos que resuelven y que también se convierten de alguna forma en ejemplos a seguir. Como bien lo dicen, los deportistas, los actores, todos son modelos a seguir y nosotros creemos que el conocimiento, la búsqueda del conocimiento, en una sociedad que se mueve por el conocimiento, pues reviste a estos ciudadanos de una dimensión social, diferente, que sepamos aceptarla, aplaudirla, estoy seguro que no nos va a quitar nada, por el contrario, va a motivar su trabajo y muy probablemente el trabajo y la vocación de muchos jóvenes que se están preguntando ¿qué voy a hacer en el futuro? Pues aquí hay muchos, muchos ejemplos a seguir. Buscando inspiración para el futuro. Así es. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima.